Una carcajada, el sabor del chocolate. ¿Cuántos placeres nos perderíamos sin los sentidos? Cada segundo recibimos centenares de estímulos del mundo exterior. El 80% de la información que capta el cerebro es información visual. Para poder ver necesitamos luz. La córnea, una lentilla transparente, es la encargada de enfocar la luz sobre el cristalino. La luz atraviesa el humor vítreo y llega hasta la retina. La retina está situada al fondo del ojo y está cubierta de neuronas que llamamos fotorreceptores y que son capaces de captar la luz. Las señales de estos receptores recorren el nervio óptico hasta el córtex occipital, en la parte posterior de nuestro cerebro, donde se forma la imagen. El tacto es el sentido indispensable para nuestra supervivencia y funciona como sistema de alarma. Y algo más sorprendente incluso, el tacto, a través de los abrazos, estimula nuestras defensas inmunológicas. La piel está compuesta por tres capas. La epidermis, una barrera impermeable. La dermis, una capa espesa que contiene los receptores nerviosos. Y más abajo, la hipodermis, rica en células grasas. Cuando tocamos algún objeto, la información sube por la médula espinal hasta nuestro cerebro para indicarnos si el contacto es agradable o peligroso. El oído sigue siendo nuestra primera herramienta de comunicación. Cuando alguien nos habla, emite un sonido. Esta vibración penetra en el pabellón que la amplifica. A continuación, hace vibrar el tímpano, después los huesecillos. Y por último, la cóclea. La cóclea tiene forma de espiral y su interior está cubierto de cilios que transformarán la vibración del sonido en una señal nerviosa que pasa por el nervio auditivo y llega al cerebro. El gusto y el olfato están íntimamente conectados. Con la lengua detectamos el sabor dulce y con los olores que entran por nuestra nariz, descubrimos que se trata de chocolate. En el vientre de la madre ya podemos saborear y oler todo lo que ella come a través del líquido amniótico. Excepto la vista, todos los sentidos están perfectamente operativos a los cuatro años. Conforme crecemos, lo normal es que pierdan agudeza. Para mantenerlos en buenas condiciones el mayor tiempo posible, hay que exigirles el máximo. En cero, de Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!